Gracias, presidenta. Doctor Navarro, engrandece más mi admiración por usted, que es iniciador de este extraordinario, ya no digamos justo, reconocimiento muy merecido para el doctor Kumate. Como usted dice, el Senado ya lo homenajeó en algún momento entregándole la Belisario Domínguez, que es la máxima presea que entregue el Senado. Felicito a su vez a las comisiones unidas. En este caso me tocó en la Comisión de Prácticas Parlamentarias votar a favor del dictamen y las comisiones, particularmente la Comisión de Estudios Legislativos Primera, cuyo dictamen ha presentado aquí la senadora López, Kenia López, disculpen. Bueno, en realidad la biografía la ha hecho muy bien, la ha hecho presentada muy bien por el doctor Navarro. Un sinaloense vecino de ahí, de usted, de Nayarit, porque él nació en Mazatlán, el 24, estudió en una preparatoria universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Quizá la primer preparatoria que tuvo, o es la primera más bien, la preparatoria Mazatlán, fue, como lo dijo un brillante médico, un infectólogo pediatra, pero que no se dedicó sólo a eso. En general, un humanista que luchó por darle o cuidar la salud de los mexicanos, no sólo cuando fue funcionario, alto funcionario de salud como secretario y subsecretario, sino lo hizo como persona, siempre estaba buscando que de alguna manera se apoyara los problemas para resolver, para resolver los problemas de salud. Con nosotros fue muy solidario en Sinaloa, pero lo fue en general con los mexicanos. Muy merecedor este reconocimiento. Va a quedar, debe quedar sellado en los muros de este Senado justamente el que año con año se esté entregando su reconocimiento, que por cierto es un reconocimiento al personal médico de enfermería, sería para recursos humanos de la salud. Y eso, por supuesto, que es reconocer al gremio médico y a los enfermeros y enfermeras. Por eso he querido hablar a favor, como sinaloense. Quiero decirles que tengo una experiencia personal, yo no soy médico, pero fui amigo del doctor Jesús Cumate. Cuando fui rector de la universidad, él se hizo tutor de los programas de formación de posgrado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la maestría en investigaciones médicas y el doctorado igual en investigaciones médicas. Pero más allá, tuve la fortuna de mis propias manos entregarle el doctorado honoris causa al doctor Cumate, cómo se le entregó la Universidad de Nuevo León y cómo se lo entregaron otras universidades y otras instituciones. Un hombre muy humilde, un hombre que era un extraordinario conversador, por cierto, era un extraordinario conferencista. Se le llenaban las salas donde hablaba justamente de salud, los problemas de la salud pública. Es decir, hay mérito suficiente para que se corone esa iniciativa que presentó el doctor Navarro. Y en general lo reconozco tanto al doctor Navarro como al doctor Villarreal y todos los médicos que tenemos aquí del área de salud. Enhorabuena, felicidades, me siento agraciado como sinaloense este reconocimiento que le estaríamos haciendo a nuestro querido doctor Cumate, que finalmente en sus últimas horas de vida ahí se la llevaba en una silla de ruedas en los hospitales del Seguro Social, porque su vida era estar en contacto justamente con el área médica. Enhorabuena y muchas gracias. Felicidades, médicos.